hola amigos me estén bien pero aquí estamos otra vez aquí nosotros seguimos con esto en ensulada y ahí está don juan escarbando este para los tubos verdad juan? la zanjita pueden ver ya hizo esto un juan el día de hoy ya aquí arrancamos un palo porque estamos haciendo algo de tropiezo así es no ya ahí está yo vi que hasta allá está así es amigo pues aquí estamos nosotros aquí seguimos otra vez y pues entonces el día de hoy vamos a instalar el otro tubo que nos hace falta porque como ustedes pudieron ver solo se han instalado dos para allá a lo largo verdad entonces esto es como una L viene de la casa y aquí quiebra para la fosa muy bien entonces lo cual se va a ingresar el otro tubo acá acá tenemos el codo ven el codo va a ir ahí y acá va a ir el otro tubo para acá verdad si así es entonces este va a ir a la fosa nomás que no vamos a poner solo vamos a poner uno se nos va uno y medio hasta la fosa pero solo vamos a poner uno el otro medio no porque como todavía faltan tubos si se pone el otro medio ya no se va a poder bajar el otro va ajá hasta donde solo va a sanjear hasta donde va a llegar si estos son tubos de naranja va de engrenaje de agua sucia va de PVC va ajá si son tubos de PVC pero nosotros aquí le decimos tubos y va subterráneo sin engrenaje va ahora vamos a ir de esa esquina a ese codo para acá entonces vamos a pegar uno pero son tubos ahora de la fosa estamos hablando de que le falta un tubo ahora ahí va con la fosa va un tubo de concreto va ajá de cemento falta uno ajá entonces solo vamos a pegar este ahí nomás y ahí lo vamos a dejar porque como no está el otro tubo adentro de la fosa uno se puede poner todavía la tubería directa ajá ajá ahora si ya estuviera el otro si ya se puede pegar todo aquí y dos cuevos se va a usar verdad uno si ajá esto ya es un adelanto para nosotros va porque ajá porque todo esto aquí es un cuesta va entonces es mejor tiempo ajá ajá para adelantarnos para avanzar ajá si pues para avanzar si como porque algún día pues primero Dios como digo yo verdad tenemos el baño adentro y todo pues ya se puede usar porque ya sabemos que es la fosa ya va a tener tubería instalada en cambio pues aunque hubiera baño y uno no tiene la fosa es algo que no se puede utilizar si entonces se puede decir que esto que estamos haciendo por acá es lo más principal van Juan si si la fosa y la tubería si ajá porque la taza pues como dicen va se compra no ya no lleva tanto trabajo ajá lo que lleva trabajo es esto si ajá sí no es lo menos así miren Juan hola no sientes nada jejejejejejejeje de plastico pero se quiebra ajay mi volevo ajay mi volevo ajay si ajay se quiebra aun Ya le cortamos un poco también. Este grande va. Este grande. Poco a poco se va diciendo. Ahí está. Hasta ahí llegó verdad. Y como eso se va a tapar con una bolsita verdad. Para que ya no entre la basura. Así tiene una bolsita. Esto es lo que hicimos ayer por allá. ¿Qué manda hoy? Ah si esto si. Y hasta allá. Desde allá viene. Yo nunca digo una vez lo pegamos. El trapito ahí está. Vamos a echar un poco de agua. Para ver como genera para allá. Si pues. Como hace el frío. Sí. 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 Después vamos a pegar el otro tubo. Entonces lo vamos a pegar. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo luego seca. Lo dejo. Se seca entre el bote también. Ah ... si lo deja destapado mucho tiempo yo le decía yo tengo usted decía antes no tengo pegamento me decía pero para pegar algo como para pegar un tubo o algo así cuando empezamos a hacer yo le decía yo ahí tengo pegamento le decía pero resistol ese no es puro PVC ese es de otro es más duermo no, esto es como tú es especial para tubos muy bien vale caro y es bien chiquito el otro más grande cuesta como sus 40 que te salen más antes habían pequeños ahora ya no salieron pero para qué si no alcanza de nada me sirve lo mismo le da peor me sale cada rato tengo que andar a comprar lo mismo de como le digo lo mismo le da de comprar voy a ponerlo voy a ponerlo voy a ponerlo voy a ponerlo recto hasta ya me dio tanto rápido no, para el centro empújelo ahí está ahí llegó ya llegó ahí dejemos si así quedó el tubo ahí verdad ya está pegado ya directamente entonces hoy sí ya está listo para se puede decir para echar drenaje verdad si este viene desde allá adentro listo para la fosa entonces como les decía solo nos falta medio tubo pero ahí lo tenemos el medio tubo ahí lo tenemos ahí va ahí está el otro tubo ya no tiene nada no ay déjelo cierto ajá entonces pues esto es lo que viene de allá adentro ajá el tubo de adentro como pueden ver se mira el tigrón ahí y luego quiebra para allá ponete aquí mía ajá si allá va el tubo y conmigo mamá aquí quiebran y allá van y ahí lo van a dejar verdad ah sí ese ahí va a quedar porque todavía no se puede este ya cubrir ni nada porque todavía falta un pedazo entonces por acá acá llegó miren si por acá llegó el tubo aquí para allá ya medimos mamá Juan tomé el otro pedazo ajá ya medimos ya tenemos el pedazo ahí cortado si ya medimos ajá entonces cabal va a quedar el pedazo nomás que los aceptemos por eso sí mamá no lo vamos a poner y ahorita van a hacer la zanja de una vez no no ahí se van a quedar sí ahorita pues este es el pedazo ahí está ahí está como pueden ver este va a ir aquí este va a ir aquí así para allá pero como no tenemos el otro tubo aquí miren falta un tubo mira ah sí falta un tubo si como pueden ver ahí está el tubo podemos ponerle este todavía hasta que esté el otro tubo ese de concreto entonces sí o sea que nosotros nos adelantamos a hacer esto para pues más adelante yo nos provee ahí su bendición entonces vamos a hacer la lucha de comprar mi tubo para que ya al insertarlo pues ya viene acá el drenaje y allá al tener el otro entonces sí pegamos este y ya queda sellado aquí va ajá si va hoy sí ya 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 dijo el agua miren con qué ahí está miren ah bien trae fuerza va trae fuerza bien ah sí pues entonces ya puede hacer la prueba allá adentro ya el agua viene ajá se va para allá es cierto ahí queda estancada porque no tiene el otro pedazo va ahí va todo el medio tiene con fuerza y tres un dos guacalitos que yo tres guacalitos pues chiquitillos imagínese y ahora le echaron una una preciosa ya no dijo solo o al bajarle la palanca si pues ya sabe al poner el otro tubo como dijo chico vamos a hacer zanja aquí para que agarre más aviado sí pues ahí ya tiene que quedar más con declive para allá sí ahí se va fuerte eso por aquí le vamos a dejar más declive ajá ahí se puede que un metro más para acá va entonces vamos a dejar por el momento amigos que Dios me los bendiga esperamos que les guste este video pues así es amigos bendiciones se me cuidan adiós dejen sus vistas y su like adiós adiós adiós